ahora sí me vas a dejar hacer el pues bueno vamos a seguir con el top 100 en esta ocasión nos vamos del 60 al 51 ya el último pasito para llegar a la mitad de la lista y yo sé que muchos de ustedes se están saboreando ya lo que viene así que antes de que me corte edición otra vez vámonos en el número 60 un jueguito que no es sorpresa si saben que me encanta side estoy hablando de expeditions expeditions es un jueguito en el cual nos vamos a mover en el mapa completando misiones también recolectando fragmentos de meteoritos para ir mejorando nuestro mech y de igual manera invirtiendo en tecnología para hacerlo todavía mejor todo esto para estar cumpliendo ciertas metas muy al estilo side para poder sacar una mayor cantidad de puntos de victoria que se traduce en dinero al final del juego si bien si se nota que está inspirado en side de hecho se anuncia como la secuela de side expeditions es un jueguito que no ocupa para nada ni reemplaza a side los dos pueden estar en una colección y la cosa que más disfruto de expeditions es su manejo de cartas vas a jugar una carta y la puedes potenciar si le agregas un trabajador ese trabajador pues va a ser todavía mejor la carta de todas formas vas a estar juntando recursos para poder jugar más cartas poder conseguir más trabajadores y poder mejorar tu combo sin embargo en algún momento esas cartas las vas a tener que sacrificar porque de otra forma no vas a poder ganar hay algunas que se van a convertir en upgrades para tu mismo mech y hay otros que se van a convertir en misiones que estás completando así que esa toma de decisión en qué momento rompo todo mi combito que ya armé en la mano para poder tener oportunidad de puntuar es lo que hace que este juego sea súper súper divertido para mí y que la verdad yo disfruto muchísimo en el número 59 el jueguito por excelencia de sobornos estoy hablando de Gugong en Gugong pues vamos a estar jugando nuestras cartas a manera de sobornos en la antigua China en el cual pues no se podía sobornar a nadie pero se acostumbraba a dar un regalo y recibir otro pero era como un te regalo un carro y tú me regresas una manzana entonces esa diferencia de dinero era el soborno pero no era soborno tal cual solo un intercambio eso está representado con el manejo de cartas que vamos a estar intercambiando con lo que hay en el tablero para poder hacer diferentes acciones es de esos juegos en el que tienes que cumplir una meta para siquiera ser elegible para ganar en este caso llegar con el emperador y ese manejito de cartas y los diferentes minijuegos que hay en todo el tablero la verdad es que hacen que el juego brille bastante y yo lo disfruto mucho es un jueguito que la verdad la expansión sí añade muchísimo más cosas pero que también es modular así que también ayuda a que tú puedas personalizar la experiencia que más disfrutas de Gugong en el número 58 tenemos a Orleans en Orleans vamos a estar armando nuestro deck en este caso el deck va a ser una bolsita y vamos a estar aventando los tokens ahí vamos a estar sacando esos tokens y los vamos a poder usar como trabajadores en nuestro tablero o en un tablero central para poder hacer muchísimas más acciones la principal novedad de Orleans es ese manejo de bolsa el estar planeando tratar de recordar qué trabajadores ya contrataste cuáles tienes usados cuáles ya sacrificaste y la expansión de intriga y comercio es lo que hizo que todavía se cimentara más como uno de mis juegos favoritos la parte de intriga la podemos olvidar nadie la necesita es mucho take that es convierte en muy agresivo el juego pero la parte de comercio termina a mi gusto de completar el juego en el cual pues te da objetivos tiene muchísimo más sentido estarte moviendo en el mapa y la verdad es que crea una experiencia muchísimo más redondita en el número 57 otro jueguito de Vital Lacerda The Gallerist en The Gallerist vamos a estar tratando de financiar algunos artistas para que vayan empezando en su carrera de arte y después nosotros podamos vender ese arte de igual manera vamos a estar coleccionando piezas de arte para poner en nuestra exhibición atraer clientes estar trabajando en el mercado internacional y a pesar de ser un juego de Vital Lacerda la verdad es que las acciones son muy sencillas colocas un trabajador haces la acción pero como es costumbre en este tipo de juegos la toma de decisiones y todo lo que puedes desencadenar solo poniendo un trabajador es lo que hace que este jueguito uy sea una chulada y un jueguito que si eres fan del arte no debes de dejar pasar en el número 56 un juego bastante polémico hay algunos que no les gusta para nada la temática estoy hablando de The Manhattan Project en este jueguito vamos a estar armando bombas las vamos a estar probando y vamos a tratar de conseguir puntos de victoria es una carrera hasta cierta cantidad de puntos representando pues la carrera armamentista que se llevó a cabo en esta época lamentablemente pues la parte de las bombas atómicas y demás sé que es un tema que para algunos no es lo suficientemente correcto o divertido como para disfrutarlo en un juego de mesa se puede entender pero la verdad es que el manejo de trabajadores y el hecho de que sea un euro agresivo es lo que lo mantiene bastante interesante y en mi colección y hace que yo lo disfrute mucho en el número 55 cartas con poderes libertalia libertalia en especial la edición nueva de stonemaier games me gusta mucho porque pues hay el doble de cartas que en la versión original quizá no fue tan fan del arte pero en este jueguito vamos a estar a cargo de nuestra tripulación de piratas y vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de dinero de nuestra expedición cada ronda se compone de una fase de día donde vamos a jugar cartas una fase de noche donde vamos a estar activando una que otra cartita pero más que nada recolectando dinero a manera de tokens y canjeándolos de acuerdo a lo que hagan lo interesante de libertalia es que todos empezamos con una mano exacta de las mismas cartas pero no vamos a jugar todas la siguiente ronda recibimos igual todas las mismas cartas sin embargo las cartas que te quedaste de la ronda pasada ya van a ser diferentes a las que se quedaron los demás jugadores haciendo que tu mano tus combos sean diferentes y te permita estar al pendiente de que está haciendo cada uno de los jugadores la verdad es un jueguito que no pareciera que debería funcionar a seis jugadores sin embargo es uno que yo disfruto mucho a esa cantidad incluso y pues nada la versión de Stormary Games también añade un modo de dos jugadores que funciona muy bien y un modo en solitario que la verdad es una chuladita en el número 54 un jueguito que pareciera muchísimo más complejo de lo que es Revive no me tomen a mal Revive sigue siendo un juego complejo pero la verdad es que el tablero está saturado todo está muy atascado y son acciones muy sencillitas las que puedes estar haciendo el tablero central por muy rimbombante que se vea no es más que diferentes tracks que te van a permitir estar desbloqueando puntos desbloqueando habilidades el tablero central también se ve muy atascado pero no es más que moverte en ciertas zonas estar pagando recursos y aprovechar las zonas que se van desbloqueando lo que es verdaderamente interesante de Revive es toda la posibilidad de combos cuando juego una carta que me permite jugar otra carta que me permite jugar otra carta que me da recurso que puedo usar ese recurso para poner un monito en un lugar y ese monito en ese lugar me da todavía más recursos que me permiten jugar otra carta y que me permiten avanzar la tecnología ese tipo de combos ustedes saben que a mí me encanta y en este juego híjole los puedes hacer desde el primer turno si es que planeaste bien durante el drafteo y la verdad la asimetría del juego sí es ligerita no hay ninguno que vayas a decir wow necesito volver a aprender el juego pero es lo suficientemente diferente para mantener interesante cada una de las partidas el despliegue en mesa es bastante así que sí recomiendo que tengan una mesa bastante grande en especial si lo quieren jugar de cuatro jugadores mi único mi único mi único pero con este juego es que te incluye una campaña que no es más que un tutorial largo y como lo dije en la reseña híjole el hecho de que no venga todo en el manual y que tengas que tener unas cartitas aparte con los recordatorios de las reglas agregadas sí se vuelve un poquito molesto una vez que ya sabes jugar te puedes olvidar de eso pero las primeras partidas en especial si quieres tener la experiencia completa de revive pues vas a tener que lidiar con eso en el número 53 otro juego asimétrico que te vas a mover en mapa y cada uno tiene su tablero y vas a desbloquear cosas Terra Mystica Terra Mystica sé que es una versión mecánicamente inferior a Gaia Project sin embargo a mí me gusta muchísimo más la temática de Terra Mystica y lo tengo con todas las expansiones lo cual pues lo hace todavía más divertido más estratégico y no resiento tanto la parte de que sea un mapa estático porque las expansiones añaden más mapas así que pues simplemente hay que cambiar de mapa entre partida y partida pero en este juego cada quien está a cargo de su civilización hay que progresar en el tablero hay que desarrollarla y una cosa bastante interesante que hace es que conforme vas construyendo edificios vas a desbloquear bonos sin embargo en el momento en que mejoras un edificio si obtienes un bono interesante pero el edificio que mejoraste regresa a tu tablero bloqueando la mejora previa que tenías así que es un acertijo de cómo estar balanceando qué edificios vas a poner en el tablero cuáles te quedas para tener los bonos cuáles sacrificas para tener bonos mejores y la verdad es un jueguito que yo disfruto mucho no es tan sencillo de explicar porque no es un juego tan intuitivo pero una vez que agarras la onda de cómo manejar la magia y los edificios ya estás del otro lado en el número 52 el jueguito que puedes usar para engañar a tu amigo que no quiere euros a que juegue un euro estoy hablando de Adrenaline Adrenaline es un simulador de los First Person Shooters ya saben esos videojuegos donde estás disparándole a las demás personas Call of Duty y demás y en este juego pues cada uno es un personaje que vamos a estar tratando de sacar el mayor jugo de los demás jugadores y por jugo me refiero a sangre obviamente la manera en que funciona es que vas a tomar las armas cada arma tiene algún tipo de munición que necesitas gastar para poder dispararla y al mismo tiempo tener para poder recargarla esto a manera de cubitos y también vamos a estar disparándole a los demás jugadores cada vez que disparas a un jugador pones un marcador de sangre de tu color en él y en el momento en que su vida se cabe en ese momento el jugador reparte puntos de victoria ¿cómo va a repartir? va a repartir a quien le dio el tiro de gracia y a quien le dio muchísimo más daño es decir que cada uno de los jugadores es un pequeño control de áreas que tienes que estar cuidando y una vez que un jugador muere vuelve al tablero pero ahora vale menos eso hace que no estés ensañándote con un solo jugador y estés persiguiendo a los jugadores que todavía no han muerto es un sistema muy euro y muy muy temático la verdad es de esos jueguitos que para los que dicen que los euros no tienen confrontación directa se los puedes enseñar y la verdad estoy casi seguro que lo van a disfrutar y ya el último jueguito al que se quedó a un escaloncito de llegar a la mitad del top 100 el número 51 Zombicide Black League ahora este Zombicide probablemente vaya a ir bajando o fluctuando su número en el top 100 porque se viene eventualmente Marvel Zombies y ustedes saben que yo soy fanático de Marvel así que de momento Zombicide Black Flag número 51 es un jueguito que nos vamos a estar moviendo en el mapa vamos a estar acabando con zombies y tratando de realizar algunas misiones que algunas veces simplemente sobrevivir otras veces conseguir algunos objetivos y todo esto en la edad media en un ambiente fantasioso hagan de cuenta que es una ambientación de calabozos y dragones con zombies si bien no es un juego perfecto hay algunas reglas que prefiero meter reglas caseras como la parte de abrir las puertas y demás que hacen todavía muchísimo más fluido el juego y no por eso lo hacen más sencillo no es un juego para todos pero la verdad la experiencia cinemática por llamarlo de alguna forma que brinda es una que yo siempre he disfrutado es como esas películas que te sientas y solamente quieres ver explosiones y comer palomitas mecánicamente no es un juego muy muy rico pero la verdad es que las experiencias de juego que he tenido las risas que hay la narrativa que se crea y toda la variabilidad que tiene el juego pues la verdad lo mantiene en esta lista es uno de mis favoritos y además en que otro juego puedes tener a los thundercats acabando con zombies y pues bueno esos fueron los juegos de esta lista ya estamos a la mitad ahora si el top 50 por si había alguno de ustedes que no tenía interés en todos estos juegos que dejamos atrás pero comenta aquí abajito cual de todos de esta lista es el juego que más disfrutas y bueno si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima Trinity 2 4 9 6 9 9 9 11 10 12 11 15 20